...todo lo equívoca que quieras, pero en el marco del libro de familia. Es una relación paterno-filial. Paterno-filial. Lo que pasa es que al PNV se le escapa a ETA en un momento determinado. Se le escapa, se le va de las manos. Como a la Iglesia Vasca, que también tuvo una relación paterno-filial con ETA. Y llega un momento en que se le va de las manos. Relación íntima. Y ya no controlan. Cuando gobernaba el PNV, o sea, gobernaba en el País Vasco Javier Arzayuz, el Endakari era su marioneta, Javier Arzayuz llegó a decir que el nacionalismo vasco jamás aceptaría, jamás aceptaría una derrota política, judicial y policial de ETA. Jamás. Veinte años después estamos en eso. Y es lo que están haciendo, con la colaboración. Con la colaboración. De los grandes partidos nacionales. Del PSOE y del PP. O es que este PP de Ollarzabal y Borja Semper es el mismo PP de Jaime Mayor Oreja, de María San Gil, etc. ¿Es lo mismo? No. Porque el señor Ollarzabal sale del gimnasio, que es un habitáculo que él frecuenta mucho, el gimnasio, va a la camisería, donde se hacen esas camisitas tan estrechas, que le marcan tanto lo que ha cultivado en el gimnasio, y se acerca rápidamente a Mayur a pasarle la manita por el lomo a Mayur, a acercarse a Mayur, porque tenemos que convivir y tenemos que llevarnos bien. Hay que construir el futuro, perdón, hay que construir el futuro, dijo con ellos. Y le llama a Eduardo a Alejo Diplomacia Civilina y decirle a un tío que se pone una camisa muestrecita, que es lo que es. El chico del gimnasio que marca pectorales en unas camisas hechas a medida, una talla y media más pequeña que la suya, para marcar pectorales que se vea. El gasto del gimnasio se dedica a acariciar con lujuria el lomo de Mayur, con una lujuria política digna de mejor causa. Y soslaya a las víctimas. A las víctimas, ni puto caso. Con Mayur me derrito. Después de haber sudado en el gimnasio, me derrito con Mayur, porque tenemos que convivir. Tenemos que convivir con los asesinos, con las mamás de los asesinos, con las víctimas no. Con las víctimas no. Pero con los asesinos, con sus mamás, con los papás de los asesinos, con esos hay que convivir. Borja Semper. Mira, Borja Semper. Y Oyarzabal. Hay que convivir. Esa es la tesis del PP Yeye Vasco. Precisamente, te oí Eduardo... Así ha quedado reducido el PP a sus cenizas y a sus musculitos de gimnasio. En vez de al talento que hubo en ese partido y al valor que hubo en ese partido, como le pasó a Alejo Vidal Cuadras en Cataluña, que apuntabas tú. Cierra la gimnasio, sigamos. Te iba a hablar de Borja Semper y estaba...